La Vida es un Tango La Vida es un Tango se estrenó el 8 de febrero de 1939. Es una de las clásicas realizaciones de Manuel Romero, típica de su estilo, que narra la historia de una pareja de cantantes que viven, sufren y triunfan entre tangos. Un desencuentro lo separará y él, afligido, perderá la voz. Pero en el final, el amor hará revivir al cantor que volverá a ser el mismo de antes. Los protagonistas de La Vida es un Tango son Hugo del Carril y Sabina Olmos, la pareja romántica. Florencio Parravicini y Tito Luciardo, los padres de los enamorados. Ana May y Enrique Roldán, los que se interponen en el amor de la pareja. ¡Adiós, buen mozo! ¿Quieres sentarte? Manuel Romero ideó un argumento en el que la historia de los personajes se entrelaza con el desarrollo del tango canción. El comienzo de la película se sitúa en el varete Roma, de la ciudad de Buenos Aires, en el año 1903. Florencio Parravicini recita un célebre monólogo, la lección de anatomía, pero solo se escucha el comienzo y el final, porque su tono picaresco no es el más adecuado para el cine de la época. Esta escena evoca los comienzos del propio Parravicini, que se inició en los Café Concert de Variedades. Sabina Olmos canta La Morocha, prototipo del tango primitivo, llamado tango criollo, cuya letra, escrita en primera persona, no narra una historia, sino que describe las características de la vida del protagonista. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población, soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población, soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Aquí, Hugo del Carril canta El Porteñito, otro ejemplo de tango criollo. Soy hijo de Buenos Aires, me llaman El Porteñito, el querido yo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vigüela, traje a algún compañero, no hay nadie en el barrio entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale, a bailar el tango curioso, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Y si alguno compañero, quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que asiantar. Soy tremendo para el baile, tiene una farra de veto, porque a ninguno respeto de los que sepan bailar. Y aquel que quiera ganar, tiene que ser muy ladino, que para el tango este chino, lo tiene que respetar. No hay ninguno que me iguale, a bailar el tango curioso, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Y si alguno compañero, quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que asiantar. Esta escena, que una de las voces de Hugo del Carril y Sabina Olmos, muestra el periodo en que el tango pasa del cafetín a los teatros. ¡Gracias! 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 El tango, como parte de la zarzuela criolla, está representado por esta escena de la obra de Gavino el Mayoral. ¡Gracias! 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 No me vengas con paradas, te digo, que no te llevo el apunte, y haré que algo no te hunte, con un talero si es tirido. Yo ya no puedo escucharte vos dos, porque yo soy muy ladina, y a esta china vos no la vas a embrollar. ¡Ah! Que de mis a cantar a bebaría, si yo no sé de religión, son muy vistos, tus cantos salvavías, pa' acompañarlo al acordeón. Tumba, que tumba y retumba mi vida, mi corazón aquí dentro, y pierdo entonces la calma, y ya no vuelve un momento. ¡Quemo y re-quemo y chamo con mi amor, cual chinchulín en la brasa, cual cordelito que se abraza en el fogo, por ti mi vida, mi perdición! ¡Pega un colazo, mi chinta! ¡Toma pa'l trango y dame el vuelto! ¡Tumba y tumba el corazón! Repetable público, en homenaje a la nación invadida, el cantor Raúl Contreras, les hará oír un nuevo tango, escrito especialmente por el maestro Enrique del Fin. Año 1914, el mundo está en guerra. Este tango lamenta la invasión alemana a Bélgica. ¡Pega un colazo, mi chiquito! ¡Oprime el corazón, tu mueca del dolor! ¡Bravo país, como un sector! ¡El torero de oro, nunca perdón! ¡Bélgica, en el guerrero de feliz! Ha terminado la guerra. El tango triunfa en París. Los protagonistas se dirigen a la ciudad luz. Sabina Olmos canta un tango clásico considerado el primer tango como canción sentimental. Ser canta que me muraste lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería que vos serás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encordelo olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado. Todo triste y abandonado, me dan ganas. Me detengo largo rato, campañando tu reto a poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia ha sentido, porque tu luz lo ha querido, mi noche triste alumbrar. Las historias del arrabal porteño y sus típicos personajes llegan a París. Era un marebo hermoso, de velena recortada, las minas lo cortejaban, pero él las trataba mal. Era el tío y le llamaban esa isla del arrabal, pero un día la milonga lo arrastró para perderlo. Puso corbatita y fuego, se emborracho con pernos, y hasta el tango arrabalero a la francesa bailó. Ya separados los protagonistas, ella vuelve a Buenos Aires y se presenta triunfante como estrella de la revista. Esta canción fue un éxito notable en 1924, desde el escenario del desaparecido teatro porteño. No le falta alguna más que usar bastón, más lo que me causa más indignación. Con esas melenas que usan la garzón, lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en nena. Pero hay una melena, pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena, que me vuelve loco, que es una melenita, melenita de oro. Mientras tanto, Hugo del Carril, que está por casarse con otra, advierte su error y canta su arrepentimiento en un tango, en la misma fiesta de su compromiso. Guatotero, rey del bailando, guatotero sentimental, esconder bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando, y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de más, en mi pecho comienza a surgir. El recuerdo de aquella fiel mujer, que me quiso de verdad, y su ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar. ¿Qué te pasa, este? Sin pensar que los años al correr, iban corueles a amargar, a este rey del cabaret. Pobrecita, como lloraba, cuando ciego la... Hugo regresa a Buenos Aires. En el teatro, Sabina canta un tango que fue estrenado en 1920, y que narra la historia de Milonguita. ¿Te acordás, Milonguita vocera, la pebeta más linda y chiclana? La polla era corzona y las trenzas, y en las trenzas, un beso de sol. Y en aquellas noches de verano, que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango, y en el teatro, a amullarte bajito de amor. Es tercita, hoy te llama Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, Milonguita. Los hombres se han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por decirte el despertar. El ha vuelto a Buenos Aires, pero es demasiado tarde. Ella acaba de casarse con otro, y él reacciona así, como en un tango. ¡Esa música! ¡Mozo! ¡Mozo! Yo traiga otra copa, y sírvase de algo el que quieras tomar. Que estoy muy solo, y estoy muy triste, desde que supe la cruel verdad. ¡Mozo! Yo traiga otra copa, que anoche juntos los diaron todos. Quise vengarme, matarla, quise, pero un impulso muy sereno. salí a la calle desconcertado sin saber cómo hasta aquí llegué a preguntarle a los hombres sabios a preguntar qué debo hacer olvide amigo dirán algunos pero olvidarla no puede ser ella tampoco lo puede olvidar y escucha su voz desde la radio es imposible Elisa si no apaga la radio me voy a leer el diario al comedor anda y dale un beso fuerte a tu mamá quiero olvidarla y no la olvido si aparece que ella se me hace ella junto a su familia va al teatro a escuchar a Hugo del Carril él la reconoce desde el escenario abuelito quiero bombones papá te va a llevar ven hijita vamos a comprar ahora vuelve hemos hecho mal en venir aquí Raúl te va a mirar y Eduardo puede darse cuenta quiero verlo una vez más papá la última vez te lo juro mano a mano maestro parece que nos ha visto sí y nos dedica el tango ¿sabes? es una gentileza esta buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer nada debo agradecerte mano a mano hemos quedado no me importa lo que has hecho lo que haces ni lo que harás los favores recibidos querés haberte los pagados y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario parece que me mira a mí no hagas caso ¿sabes? es costumbre de él dirigirse a los amigos mientras tanto que tus triunfos pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer que el bacal que tía Kamala tenga pesos duraderos que te abracen las paradas con compadres filongueros y que digan los muchachos es una buena mujer podía mirar a otro lado ese mozo no, parece que mira pero no mira porque sus ojos ¡Cállate abuelito! bueno y no tengas esperanzas en el pobre corazón si precisas una ayuda si te hace falta un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión finalmente él parte rumbo a los Estados Unidos con la esperanza de olvidar sus penas pero el viaje solo servirá para profundizar su derrumbe apenas pude cantar con este refugio ¿por qué no quiero ver a un médico? a ver pero si tenés fiebre abrigate y vamos a la cama a ver un taxi no vamos a algún cabaret no quiero ni puedo dormir prefiero beber algo está loco quiere suicidarte ¿vos crees que se puede seguir cantando en este tren de whisky? ¿para qué sirve el canto? de regreso triste y vencido intenta cantar pero ya no puede en esta escena es de destacar la labor de Hugo del Carril cantando mal deliberadamente sin revoque en las paredes a la luz y un farolito que de no no es el mismo ¿por qué ha cambiado así? Antonio ¿cómo ves? estoy triste y cantar ya no puedo señores me van a perdonar no puedo cantar ya lo han visto yo soy un artista que ha terminado no, no mentira Elisa gracias es Elisa Quintana Elisa esto se acabó para mí no Raúl debes cantar un artista como tú no puede terminar así pero el amor todo lo puede en la vida y en el tango y como la vida es un tango ella que ha enviudado sale al escenario y logra que él recupere su confianza en la vida y su voz ¿usted permite? gracias elisa si me devolvieras la fe que perdía estando yo a tu lado no puedes fracasar Raúl a ver al salir del cabaret Dígale que parece otro Dígale que sí, que es un milagro Y antes del cariño me encontraba yo sin ver Todos amabas el armillo Cuántas noches tiritándonos Junto a la vidriera me decías suspirando Ay, mi amor, si vos pudieras Y yo con mil sacrificios Te lo pude al fin comprar En mangue, amigos y usureros Y estuve un mes sin fumar Aquel tapado de armiño Puede cantar, puede cantar como antes Has visto, no hay mejor médico que el cariño, hermano Al salir del cabaret Me resultó así el clavo No hay mejor médico que el cariño Fui si их se encuentra No hay mejor Bravo No hay mejorvideo que el cariño